voy a perder la cabeza por tu amor y tu espalda porque yo soy fuego y monos, monso y monos yo ya no sé si he perdido la razón porque tú me arrastras porque soy fuego de tus sentimientos cuando yo creo que estás en mi poder te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos hasta este día que tú quieres volver y otra vez me encuentras en mi pavado y triste te vuelvo a volar voy a perder la cabeza por tu amor como no despierto de una vez por siempre en estos altos sueños y al final te aclaro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara, en mis sentimientos, en mi corazón voy a perder la cabeza por tu amor si te quiero y te quiero de la forma loca que te estoy queriendo yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso si tu sabayana oigaste mi boca, salga usted con mi Dios cuando creo que estás en mi poder y te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos hasta ese día que tú quieres volver y otra vez te encuentras en mi pavado y triste y otra vez te encuentras en mi pavado y triste pero he adorado voy a perder la cabeza por tu amor como despierto de una vez por siempre en estos falsos sueños y al final te aclaro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara, en mis sentimientos, en mi corazón voy a perder la cabeza por tu amor y te quiero y te quiero y te quiero de la forma loca que te estoy queriendo yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso voy a perder la cabeza por tu amor 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 y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos!